¡Feliz viernes amigos de las noticias! Muy buenos días, ahora los saludos de la famosa avenida Rodeo Drive aquí en Beverly Hills, California y desde aquí iniciamos con Reporte Hollywood En Londres se realizó la premiere de la nueva película de Los Juegos del Hambre y ahí pudimos captar la llegada de sus protagonistas La chica del momento y ganadora al Oscar Jennifer Lawrence lució un nuevo look y así habló de lo que significa para ella regresar con este personaje y el apoyo que ha tenido de sus fans En la entrevista, el actor Edward James Olmos nos aclara si va a participar o no en la película sobre la vida de Jenny Rivera que ya se planea en Hollywood Olmos fue quien debutó a la cantante en la meca del cine con la película Philip Brown La gente merece tener más historia de ella y tener manera de verla como Selena pero no sé qué va a hacer la familia no me han contactado ni nada de eso ¿Te gustaría estar en la película? No me gustaría ayudar de cualquier manera pero no sé si me van a pedir mi ayuda Como a Reporte Hollywood no se le va una aquí les mostramos las exclusivas imágenes de la venta de garage de la familia de Kim Kardashian y el momento en que la socialité por poco cae al piso lo bueno es que solo fue un susto En esta venta de garage hubo de todo desde ropa interior hasta otros objetos personales de las Kardashian Eso es todo por esta ocasión Yo soy Juan Manuel Navarro y nos vemos la próxima Hola, Reporte Hollywood